Aire y la luz Valle lunar, tierra mojada, perfumadita, calma el azul, la sed del alma, pena que va, en la mirada, sube en el viento Vida que va, pasos sin rumbo, se encontrarán, pero el sueño ya se cumplió, suben brotecitos al sol, siempre te espero, corazóncito Cariñito, nido en la rama, piel en la piel y su mirada Rayo en la noche, gota en el mar, sube la niebla, desde la sal Cruzo el umbral, con pies descalzos, nunca volvió, sobre sus pasos Ríe y espera, el despertar, amor incierto, sale a buscar Pero el sueño ya se cumplió, suben brotecitos al sol, siempre te espero, corazóncito Para que el paraíso no se sienta perdido Y un llanto de sabía detenga su latido Para que su gente no sienta la tristeza Y levanten su voz por sobre la maleza Ojos profundos, luces del día Las voces del pueblo serán mi alegría Ojos profundos, luces del día Las voces del pueblo serán mi alegría El canto sentido le dé fortaleza Y encienda el camino teniendo certeza Que su voz en el canto mantendrá la promesa De una América unida por sobre la maleza Ojos profundos, luces del día Las voces del pueblo serán mi alegría Ojos profundos, luces del día Ojos profundos, luces del día Las voces del pueblo serán mi alegría Ojos profundos, luces del día Las voces del pueblo serán mi alegría Ojos profundos, luces del día Ojos profundos, luces del día Las voces del pueblo serán mi alegría Ojos profundos, luces del día Gracias por ver el video. Sube hasta el cielo, flor del cardón, mal y castelo como un gorro. Sol en la tarde, rojo y amor. Nubes de miel sobre el dolor. Ronda la noche, vuelo de alcohol. Dulce rocío, tu piel mero. Alma del niño. Ronda y color. Mundo de luces. Ciego en tu. Mundo de luces. 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 De naiga chinita arisca, no te dejas agarrar Cuesta arriba, cuesta abajo, pero te voy a alcanzar Se me ha terminado la chicha, gusto al garro ha quedado Mi caja suena cansada, la chaya se ha terminado Ya me voy por el camino, piedra por piedra topado Carnaval, carnavalcito, no me dejes olvidado Carnaval, carnavalcito, no me dejes olvidado Olvidado, olvidado, olvidado Me grita de los ojos Más dulcecitos, me reflejan la vida con su modito Estrellita celeste, de mis anhelos Tu boquita es el agua que tanto espero Por este caminito quiero encontrarte Vidita y en mi alma poder llevarte Yo quisiera tenerte un momentito Sería el día eterno, cielo infinito Florcita del rocío, lunita llena Píntame de colores el alma entera Palomita de mis sueños, un paraíso Despierto entre mil nubes Sueño y hechizo Palomita de mis sueños, un paraíso De pronto quedó en silencio La brisa y la soledad Florcita en el desierto La noche y la tempestad No tengo manos de seda Solcito en la oscuridad Para acariciarte el alma Las plumas te va a borrear Desierto 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 Hey Ariel Hey Ariel Hey Ariel Eh, ay, ay, ay Eh, ay, ay Eh, ay, ay Alitas de mariposas, ojitos de agüita y sal Garcita blanca en la noche, que tan deprisa te va Olvido y la ternura, mirada perdida va Solita y al desamparo, lunita dormida está Solita y al desamparo, lunita dormida está Desierto 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 Solita Merata Ah, my life Madre y sol que te vi llegando sobre las piedras calientes A tus pies el continente, sangre americana de hoy En tu voz oigo las raíces que brotaron de las manos Y se fueron hacia el cielo sobre las nubes del dolor Noche y luna templaron el alma, silencio y el viento en calma Luz del universo brilló Ella es madre del sol naciente, sangre, tierra, grito fuerte Que contra el olvido llegó Música Ahí quedó su figura fuerte, caminito de las cabras Donde el tiempo se detiene para acompañarla a soñar Luz creció y ahora el fuego iluminando el camino Antes solo y el destino, corazón de todos latió Noche y luna templaron el alma, silencio y el viento en calma Luz del universo brilló Ella es madre del sol naciente, sangre, tierra, grito fuerte Que contra el olvido llegó Música 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 Sé que tan solo el rigor Has dedicado a mi suerte, has dedicado a mi suerte Has dedicado a mi suerte Música Todo ha sido un padecer Desde que empecé a quererte Desde que empecé a quererte Tal vez un día Entre distancia y olvidos Morirán las penas mías Tan solo al primer mirar El amor se manifiesta El amor se manifiesta Música El querer no cuesta nada Olvidar es lo que cuesta Olvidar es lo que cuesta Tal vez un día Entre distancia y olvidos Morirán las penas mías Música Desde Mendoza al cogollo A todos los corazón A todos los corazones A todos los corazones Música Música Raíz de amores en versos Música 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 Tal vez Tal vez un día Música Entre distancia y olvidos Música 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 Danza en el alma como la brisa de tu sonrisa, bella ilusión Cálido arrullo de tu pollera que fue envolviendo mi corazón Por eso dame de tu perfume, de tu pañuelo, de tu color Florcita nueva de fuego eterno está en tu cielo, mi corazón Cálido arrullo de tu amor El aire se está llenando de jazmines blancos Ha de ser que el amor mi negra por ti está suspirando De jazmines blancos Jasmínero viene el viento que le anda pasando Mi negra tiene un modito de jazmines blancos Cogollito de jazmines, ramita de sauce Cogollito de jazmines, ramita de sauce Primavera aborda una risa de sol y verde en el aire Ramita de jazmines, ramita de sauce Mi negra tiene un modito de jazmines blancos Cogollito de jazmines blancos Qué bonito sueñan los pobres Con sus santos y sus dioses Camino y barro del hombre Ay, qué bonito, qué bonito es Van con cielos ganados Van con el pecho abierto No le temen a la muerte No le temen a la muerte Porque no buscan regresos Y con miradas perfectas Van recorriendo el silencio Ay, qué bonito Qué bonito es Son los que van olvidados Y viven con alegría Soñando sueños bonitos De noches sin despedidas Y con claveles del aire Para perfumar la vida Ay, qué bonito Qué bonito Voy caminando con ellos De la mano de algún sueño Voy compartiendo alegrías De lo simple y voy con ellos Voy con las manos resecas A la lluvia de su encuentro Y con claveles del aire Para perfumar el tiempo Ay, qué bonito Sueñan los pobres Caramay, qué bonito Sueñan los pobres Caramay, qué bonito Sueñan los pobres Caramay, qué bonito Sueñan los pobres 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 Gracias.